Hoy en Cuadratín, Querétaro, van contra locales que exhiben mercancía al exterior del centro de Querétaro. Hombre atacado a balazos en la conflictiva hacienda Santa Rosa intentó robar y propietario le disparó. Basura, la principal causa de inundaciones en Querétaro. Afectaciones severas por lluvias en Querétaro y Corregidora. Se espera que vuelva a llover así. Esto y más en Cuadratín, Querétaro. Amigos de Cuadratín, muy buena tarde. Qué bueno que están con nosotros y que nos acompaña. Ahora desde Pinal de Amoles, Querétaro, pues informándoles. Fuertes lluvias las que se registraron ayer en la zona metropolitana de la capital queretana con estos daños. Una fuerte tromba acompañada de actividad eléctrica y granizo azotó la zona metropolitana de Querétaro que al paso de varias horas dejó estragos importantes en colonias y fraccionamientos de Corregidora, Querétaro y El Marqués. En este último, la autopista 57 quedó inundada a la altura del Parque Industrial Bernardo Quintana con anegamientos en El Colorado y San Isidro Miranda. Mientras que en la ciudad de Querétaro, el carril lateral de la autopista 57 a la altura de la colonia Lomas de Casablanca y sobre la carretera Tlacote presentaron anegamientos importantes. Ríos corrían sobre Avenida Paster Sur y decenas de colonias y domicilios en Santa María Magdalena, La Joya, Ensueño y Ejido Modelo quedaron inundados. La misma situación padecieron vecinos de los fraccionamientos Zapata, El Pueblito, Santuarios, Paseos del Jacal, Paseos del Bosque y Puerta Real. Estos dos últimos quedaron completamente inundados con varios vehículos varados y donde intervino la policía estatal para el rescate de personas que quedaron atrapadas. Las labores de desasolve duraron por varias horas, inclusive hasta la madrugada y la mañana de este miércoles, donde todavía se realizó el retiro de basura, que presuntamente fue lo que ocasionó las inundaciones y pasó a afectar a cientos de familias. Gualdo Maya, Cuadratín, Querétaro. La basura es la principal causa de encharcamientos y de inundaciones en Querétaro. Vea por qué. Muebles, desechos, bolsas y todo tipo de basura que la gente tiene en la calle es la principal causa de inundaciones en la zona metropolitana de Querétaro. Pero esto fue dado a conocer por Francisco Ramírez Santana, coordinador de Protección Civil, quien afirmó que los 35 cárcamos que tiene la capacidad de atender y desahogar la cantidad de lluvia que cae en la temporada están en buen estado. En este sentido, el funcionario detalló que han identificado que una vez que se tiene la limpieza de rejillas se desahoga el agua, pero las afectaciones ocurren principalmente cuando estos desechos son arrastrados y tapan estas rejillas. Es por eso que el funcionario llama a la prudencia y a no tirar estos desechos que causan afectaciones ante la caída importante de lluvia, como la que ocurrió este martes, y afectó principalmente a colonias como ejido modelo. Para Cuadratín Querétaro, Ángel Rodríguez. Y mire, logrará Querétaro una importante gestión antisoborno. El secretario de la Contraloría Estatal, Óscar García González, informó que por segundo año consecutivo el Estado de Querétaro, a través de esta dependencia, logró la recertificación 37001 en gestión antisoborno en las áreas de transparencia, auditoría a la obra pública y procedimientos de responsabilidad administrativa en contra de servidores públicos. Destacó que esto representa que ningún funcionario de esta secretaría ha sido sancionado por haber aceptado sobornos o cohecho por parte de empresas o particulares. Muy, muy, muy favorable. Nos dicen que Querétaro, bueno, en este caso la secretaría de la Contraloría tuvo cero observaciones, cero no conformidades y cero áreas de oportunidad. Entonces, fue una auditoría perfecta, donde otra vez la Contraloría del Estado de Querétaro se vuelve a colocar como punta de lanza a nivel nacional. Somos la única secretaría a nivel nacional que tiene esa certificación antisoborno y es refrendada por segunda ocasión en lo que va de esta administración. Explicó que fueron sometidos durante una semana a un proceso de evaluaciones y la empresa certificadora revisó el sistema de calidad en materia antisoborno y el resultado fue favorable. García González recalcó que con esta certificación, Querétaro es punta de lanza a nivel nacional, ya que esta secretaría que encabeza es la única en el país que tiene esta certificación. Para Cuadratín Querétaro, Andrea Martínez. Una persona sin vida a balazos, esto en la conflictiva zona de Hacienda Santa Rosa. El propietario de una vivienda en Hacienda Santa Rosa, municipio de Querétaro, privó de la vida a balazos a un joven de aproximadamente 20 años de edad que presuntamente intentó meterse a robar. Tanto el presunto ladrón como el propietario del domicilio eran conocidos. Sin embargo, al registrarse un altercado dentro del inmueble ubicado en el cruce de las calles Hacienda Real del Puente y Hacienda del Mezquite salió a relucir un arma de fuego y el residente atacó a balazos al joven, lo que le causó la muerte. El dueño del inmueble huyó con rumbo a la cabecera delegacional Santa Rosa Jaurgui y tras el aviso al número de emergencias, policías junto con paramédicos tomaron conocimiento para brindarle la atención al joven, pero únicamente confirmaron su muerte, por lo que la zona quedó bajo resguardo hasta la llegada de peritos y policías de investigación para realizar las diligencias forenses correspondientes. Después de unas horas, el cuerpo fue llevado a la morgue, mientras que en las inmediaciones se montó un dispositivo de seguridad para tratar de buscar al presunto responsable, que se encuentra plenamente identificado, pero no fue localizado, por lo que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía para el esclarecimiento de los hechos. Gualdo Maya, Cuadratín, Querétaro. Esta tarde también vamos a nuestra información en las principales. Martín Arango, secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, indicó que la promoción en tótems en centros comerciales para incentivar la visita al recién inaugurado mercado artesanal dognero costo publicitario para el ayuntamiento. Lorena Muñoz, presidenta de la Canaco en Querétaro, expresó su entusiasmo por el anuncio de la próxima construcción del Tren México-Querétaro, destacando su potencial para mejorar el transporte. El INE ha informado que las credenciales para votar con fotografía cuya vigencia expiró en 2023 ya no serán aceptadas como identificación oficial a partir del 13 de junio. Oiga, y van contra los locales que tienen su tendedero a las afueras de sus comercios en el centro de Querétaro. El secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Martín Arango, informó que van contra los locales que exhiben mercancía en sus fachadas, pues esto no se puede hacer y comenzará un ordenamiento para estos locatarios del centro histórico de la ciudad. Estos, en caso de rescindir, podrían ser acreedores a multas o aseguramiento de mercancía y hasta el momento se ha notificado a dos locales. El funcionario afirmó que en el transcurso del fin de semana se dio la protesta de un establecimiento que se queja del ambulandaje, pero esto ocurrió después de que le notificaron formalmente que se tiene que retirar los productos que exhibe al exterior de su local. Reconoce el funcionario que pueden haber protestas por inconformidad, pero eso no impedirá que hagan el ordenamiento. Cuadratín Querétaro, Joan Peña. Hasta aquí la información más importante de Querétaro desde Pinal de Amoles, en la Sierra Gorda queretana. Gracias, nos vemos en la próxima. Siga la información de Cuadratín Querétaro.